1, 2, 1, 2, 3, let's go El viento sobra tu cabello Me encanta que nos conocemos Me gusta tu flor, ese fiel corazón Y cómo me haces reír Lo que se necesita, mi mejor amiga Y cómo confías en mí Contigo yo quiero cantar, ahora me sabes bailar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Y los trozos sonamelos Las que me pueden aguantar Te pones más feliz Se ha acelerado mi latido Es que me gusta todo de ti De cuál lugar, de cuál te he sido Es que me gusta todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti Toda de ti Es que me gusta toda de ti Algo fuera de aquí